Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y tenemos que hablar de esa dimisión de la directora de la Guardia Civil, sobre todo después de que se enterara de que su marido estaba siendo investigado. Desencuesta que el caso Tito Berni tiene que ver con la Guardia Civil, pero principalmente con los mandos de la Guardia Civil, no con el cuerpo. Y es cierto que el PSOE quiere desviar todo por el tema de la Guardia Civil, pero no, no, no. Bueno, hay que investigar, pero hay que investigar a los cargos políticos que dirige la Guardia Civil. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, que nos habla de cómo María Gómez se gestó, digamos, su dimisión y su último día dentro de la Guardia Civil. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, ha situado hoy a la recién dimitida María Gámez como la mejor directora que ha tenido la Guardia Civil en los 178 años de historia desde que la fundó el Duque de Ahumada. María Gámez ha sido, sin duda alguna, la mejor dirigente de la Guardia Civil en los 178 años de historia. En estos años de mandato, María ha ejercido un estilo de dirección y mando que ha sabido transformar la Guardia Civil hasta convertirla en la institución moderna y avanzada que es hoy. Así lo ha afirmado hoy el titular de Interior antes de anunciar que su sustituta será la actual delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Mercedes Fernández. Por último, quiero anunciarles, que ya lo conocen, creo, que la sustituta de María Gámez como directora general de la Guardia Civil será la actual delegada en la Comunidad de Madrid, Mercedes González. La ya exdirectora de la Benemérita anunció esta mañana su dimisión después de que el titular del juzgado número 6 de Sevilla haya citado a declarar en calidad investigado a su marido por su presunta implicación en una de las ramas del caso R. Además, considera que la hasta ahora directora de la Guardia Civil ha generado políticas en el cuerpo policial dignas de referencias tanto en el ámbito de la igualdad, con más y mejores efectivos y medios, y por estar cerca de sus hombres y mujeres sabiendo cuáles eran sus necesidades y dando respuesta a las mismas. Amigos, ¿qué se ha tomado el señor Marlaska? Es que esta gente te orina, te orina en la cara y te dicen encima que está lloviendo. Ya está bien, o sea, que María Gámez ha sido la mejor directora de la Guardia Civil de la historia. Vamos, es que usted, usted que fuma, usted que se toma, oiga. O sea, que es escandaloso. Y bueno, si se va María Gámez, nos vamos de Málaga y nos metemos en Malagón, porque viene la delegada del gobierno de Madrid. Ojo, de lo mejorcito de cada casa, no meten estos individuos. Pero claro, lo que yo quiero saber es por qué María Gámez ha tenido que dimitir y sobre todo, ¿qué pasa con el marido de esta señora? ¿En qué está metido el marido de esta señora? Don Carlos Cuesta, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas, muy bien, ¿cómo estáis? Cuéntale ustedes a todos los telespectadores del Mundo Arrojo qué hace o qué no debería hacer el marido de María Gámez y por qué ha dimitido esta señora como directora de la Guardia Civil. Bueno, el caso es una ramificación del caso ERE. Es un caso que se eleva por encima de los 36 millones de euros, 36,1 millones de euros. Es un caso muy potente, es el caso Santana Motor. Es una de las empresas que en diciembre de 2009 reciben un plan de ayudas. Ese plan de ayudas se conformaba mitad y con unos créditos blandos, tan blandos como que eran al 0%, y que posteriormente se convirtieron en créditos, es decir, subvenciones a fondo perdido. ¿Quién concedía ese dinero? Ese dinero lo concedía la Junta de Andalucía a través de X consejería, la consejería de la empresa, pero además a través de una agencia, la agencia era la agencia IDEA. Yo creo que ya nos va a ir sonando porque la agencia IDEA, pum, aparece de plano y pleno en el caso ERE. Por eso se estudia este caso como una ramificación del caso ERE. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que al final, en el año 11, la propia empresa Santana Motor tuvo que decir adiós. Por lo tanto, los 36 millones de euros desaparecieron. Bueno, por el camino, resulta que una filial de la agencia IDEA contrató una empresa de nueva creación. ¿Cuál era la empresa de nueva creación? Una empresa que tenía adentro a una persona, un tal Martínez, y a otras dos personas, los hermanos del tal Martínez. Uno de los hermanos, Juan Carlos Martínez, es el marido de María Gámez. Eso es lo que se está investigando. Hay que recordar que María Gámez venía de ser candidata a la alcaldía de Málaga en o con el Partido Socialista de Andalucía. Es decir, para ella, el entramado del Partido Socialista no es ninguna cuestión extraña, el entramado del Partido Socialista en Andalucía, menos aún, y hay que recordar que esas ayudas las recibe, repito, Santana Motor. Y una de las filiales de IDEA, que era una de las concesoras, de las concesionarias de las ayudas, resultaba que había contratado con la empresa del marido de María Gámez. Este es el follón en el cual surge todo esto. ¿Cuál es la novedad? Bueno, pues que directamente ha sido confirmada la imputación a su marido. Y en ese momento, y con semejante montaña que yo acabo de describir, resulta que no se le ocurra otra cosa a ella, María Gámez, que decir que se marcha por honestidad, principios y ética. ¿Por qué ella tiene valores? Dice, pues no sabemos si los valores te refieres a la valoración de la empresa de tu marido. No lo sabemos. Y el propio Marlaska hace aquí una demostración de cinismo multiplicado por 26, en el que dice lo mismo. Qué pena, es una de las mejores directas. Ah, por Dios, estamos hablando de una persona que estaba relacionada con un Partido Socialista, que ese mismo Partido Socialista, comandando la Junta de Andalucía, concedió unas ayudas. Además, esas ayudas un juez ha considerado que tiene que ser imputado el marido de ella porque va a ir a la casualidad de que recibió un contrato en el peor momento y, además, con unas ayudas que han desaparecido, porque la empresa desapareció. Este es el pedazo, mi hoyo, que para cualquier persona que lo analice de una forma un poquito neutra y un poquito sincera diría buf, 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 cómo huele. Bueno, pues cuando nosotros decimos el buf, 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 cómo huele, el Partido Socialista dice me voy por honor, por honorabilidad, ética y principios. Dice, ponme normal.